Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y conectados también en YouTube. Les deseo lo mejor en este jueves. Quien les habla, el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en YouTube, en Facebook y en Instagram, tú puedes ser más sano y más feliz cuando decides cambiar y transformar tu corazón. Por favor, si me están escuchando bien en Facebook, en YouTube y en Facebook, un dedito para arriba y muchos corazoncitos. Vamos a ver aquí en Instagram si me están viendo bien. Hoy les tengo algo interesantísimo que contarles, así que quiero que todos estén muy conectaditos en este momento. A todas las personas, a ver, miremos en... vamos a ver aquí en... muy bien. Estamos conectándonos tanto para Instagram, como para Facebook, como para YouTube. Entonces, muy buenas tardes a todos los seguidores, quienes hablan el médico Oscar David Hurtado. Por favor, un dedito para arriba si me están escuchando bien y un comentario si todo está perfecto. Por favor, tú en YouTube, tú en Facebook y tú en Instagram. Avísame si me están escuchando, por favor. Muy bien, les tengo dos noticias extraordinarias. Bueno, tres noticias extraordinarias. Así que quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, porque les tengo tres noticias espectaculares. Entonces, por favor, si me escuchan bien, un dedito para arriba. Mira, perfecto, sí, todo bien, se escucha bien. María Elena, mira a ver si de pronto es el internet en casita, o si algo, vuelves y me avisas si me está escuchando entrecortado en YouTube. Bueno, muy bien, voy a empezar con las noticias mientras todos se van conectando, ¿sí? Muy bien, la primera noticia es que el simposio Come Conciencia ha sido todo un éxito en ventas. Eso ha sido algo que nos tiene felices a los médicos que lo hemos desarrollado. Recordarte que es el próximo 5 de diciembre, quedan muy pocos cupos, y además de que quedan pocos cupos, hasta hoy es la preventa. O sea que si tú lo vas a comprar a un precio muy económico, esta es la oportunidad para que lo compres. Hoy, 26 de noviembre, hasta las 12 queda un precio muy económico. Entonces, a partir de mañana va a ser un poquitico más costoso. Pero, sí te quiero decir que es la oportunidad para que puedas entrar al simposio virtual de Come Conciencia a un precio muy económico, hasta hoy, hasta las 12. Muy bien, me están escuchando bien, ¿verdad? Entonces, esa es la primera noticia. La segunda noticia, hoy a las 6 y 30, PM estaré entrevistando al doctor Carlos Alfonso Huiles, médico endocrinólogo especialista en tiroides. Así que, quiero que te quedes hasta el final, hasta las 6 y 30, porque vamos a entrevistar al doctor que nos va a hablar de mitos y realidades, mitos y realidades en la obesidad y de la tiroides. Él nos va a decir si realmente esos kilos que tú tienes de más, él nos va a decir si esos kilos que tú tienes de más son por las tiroides o no. Entonces, es un tema muy interesante que yo quiero que lo vamos a ver con él. Entonces, 6 y 30, hoy, quédate hasta el final, porque vamos a entrevistar al doctor Huiles y él nos va a hablar sobre si realmente el problema que tú tienes de tiroides es la que te tiene con esos 20, 30 o 50 kilos de pronto que puedas tener de más. Muy bien, el tercer punto, el tema del día de hoy son alimentos que no sabías que elevan tu colesterol. Alimentos que no sabías que elevan el colesterol. Son muchas las personas que llegan a mi centro médico con el colesterol alto y no comen grasa. Y me dicen, pero doctor Oscar, yo no como grasa y tengo el colesterol alto. ¿Qué está pasando? Ese es el live que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así que, muy atentos, vamos a desarrollarlo en estos 30 minutos. Y lo último, y lo último que tengo para contarles antes de entrar en materia, es que vamos a regalar 8 entradas, 8 entradas al simposio virtual de Come Conciencia. O sea, 8 entradas. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues muy sencillo. Lo que tienes que hacer es que ya subimos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, subimos el POTS con la leyenda, con la info, para que tú vayas. Entonces, etiquetes, lo compartas con tus amigos y además de que lo compartas con tus amigos, le des me gusta y comentes. Entre más comentes, entre más etiquetes, más oportunidades vas a tener para ganarte una entrada al simposio virtual Come Conciencia del 5 de diciembre. Hasta hoy, hasta las 12 de la noche, tiene un costo de 30 dólares, para las personas que me están preguntando por aquí en YouTube. Hasta de 30 dólares. Mañana adelante quedarán 40 dólares. Así que, aprovechen. Entonces, atención, ya subimos el POTS sobre Únete a nuestras redes y gana una entrada. Vamos a rifar 8 entradas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es etiquetarte en esa publicación, darle me gusta, etiquetar al Dr. Rosero, seguir al Dr. Rosero, seguir a la doctora Dolipantojo. Oja, seguir al Dr., al profe Willis, obviamente, seguirme, y junto con esto, comentar, etiquetar, y entre más etiquetes, puedes ganar entradas, ¿de acuerdo? Así que, 8 entradas, etiquétanos y comparte ese info que yo sé que te va a encantar. Es uno de los simposios más espectaculares que tú vas a poder ver. ¿Por qué, doctor, yo debo de asistir al simposio virtual Come Conciencia? Mis princesas y los caballeros que me están viendo en este momento. El simposio virtual Come Conciencia es muy importante que tú estés. ¿Por qué? Porque te va a entregar las bases de una nutrición óptima de por vida. Primer punto. Y segundo punto. Vas a dar el primer paso que te va a llevar a un 2021 sanita y feliz. A un 2021 sanita y feliz tú y tu familia. Así que, es la oportunidad para que transformemos tu vida y tu corazón. Y ese evento es extraordinario. Vamos a estar tres endocrinólogos y quien te habla el doctor Oscar David Hurtado. Entonces, va a ser una oportunidad muy bonita para que me acompañen o estés con nosotros. Y yo estoy seguro que vas a aprender muchísimas cosas. Así que avísale a tus amigos y ya queda todo servido, ¿no? Entonces, atención. Hasta hoy, preventa a un precio más económico. Lo segundo, a las 6.30 de hoy, entrevistaré al doctor Willes, que va a ser uno de los ponentes en el simposio. Y él nos va a hablar de mitos y realidades de la tiroides. Y les va a hacer unas preguntas sobre tiroides que yo sé que para ti son muy importantes. Lo tercero, etiqueta a tus amigos. Vea la publicación que hicimos en Facebook y en Instagram. Medicina Nutricional, en este momento ya la publicamos. Ve y etiqueta, compártelo con tus amigos, sigue a los otros médicos. Esa es la tercera. Y el tema del día de hoy. Así que quiero ver muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí. Hoy les tengo un tema digno de compartir. Óyelo bien. Hoy les tengo un tema digno de compartir. alimentos que tú no sabías que suben tu colesterol. Y les tengo un plus. Óyelo bien, porque por favor, seguidor en Instagram y seguidor en Facebook, vamos a compartir todos este live y seguidor en YouTube. Vamos a compartir. Y les tengo un plus. Les voy a hablar de los aceites de cocina. La relación con el colesterol alto. Vamos a diferenciar qué es un aceite de semillas y qué es un aceite de frutas. Y cuál de los dos es mejor. Así que quédense hasta el final porque se viene un live muy bonito. Entonces empecemos porque recuerda que a las 6 y 30 vamos a entrevistar al Dr. Willis. Muy bien, entonces mucha atención. Aquí voy, muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí. Empecemos. Son muchas los pacientes, tanto mujeres como hombres, a edades tempranas, digamos entre 30 y 50 años, que me están consultando porque tienen el colesterol alto. No vamos a hablar de triglicéridos. Concentrémonos en el colesterol alto. Recuerda que el colesterol son unas moléculas que van por tu sangre y cuando están muy elevadas, sobre todo una molécula que llamamos el colesterol malo, el LDL, él comienza a adherirse de las arterias y te predispone para que a mediano y largo plazo tengas enfermedad cardiovascular y riesgo de infarto al corazón o de trombosis cerebral. O lo que los médicos llamamos un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces cuando tú tienes el colesterol alto por mucho tiempo, aumentas el riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, de enfermedades de las arterias. De hecho, les voy adelantando algo. Hay un adagio popular que dice así. La edad es cuestión de arterias. Óyelo bien. La edad es cuestión de arterias. Por ejemplo, ¿cómo sabe un antropólogo que esa momia que descubrió de hace, por ejemplo, hace poco salió unas momias, que no sé, por allá en Italia creo que es, ¿Cómo saben estas personas qué edad tenían más o menos esas personas? La respuesta, por medio de mirar sus arterias. Las arterias, entre más duras estén, más edad tenía esa persona. Es por eso que es inaceptable que hoy por hoy encontremos personas entre 30 y 50 y 60 años ya con endulcimiento de las arterias, dando por entendido de que eso es normal después de los 80 años, que se te endurezcan las arterias. Pero en esta generación ya lo estamos viendo a edades más tempranas. A los 25, a los 30 ya hay personas con cateterismo que les hacen un procedimiento para poder destaponar las arterias coronarias y así mejorar la circulación a nivel del corazón y disminuir el riesgo de infarto al corazón. Entonces, mira cómo hoy por hoy estamos con personas jóvenes que se están enfermando primero que los abuelos y niños que se están enfermando primero que sus papás. Entonces, en ese orden de ideas, el colesterol es encargado de endurecer esas arterias. Y la pregunta es, pero doctor Oscar David, ¿por qué tengo el colesterol alto si yo no como grasa? ¿De acuerdo? Oye, que ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué tengo el colesterol alto si yo no como grasa? Y quiero ver muchos corazoncitos si eso a ti te ha pasado. Quiero que se pongan muchos corazoncitos acá y muchos corazoncitos aquí en Facebook si tú conoces a alguien que no come grasa y tiene el colesterol alto. Las personas en YouTube que me están escuchando en ese momento conocen a alguien que tenga el colesterol alto y no coma grasa. Y tú te vas a dar cuenta que un gran número de personas y jóvenes les pasa esto. Entonces, atención, cuatro alimentos que tú debes de suspender si tienes el colesterol alto si tienes el colesterol alto y no comes grasas. Y recuerda que al final vamos a hablar de aceites. Al final vamos a hablar de aceites. Primer alimento. Y muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Es que yo me voy emocionando, ¿no? Yo me voy emocionando, entonces me encanta que me manden los corazoncitos. Aquí voy. Primer alimento. La fructosa. La fructosa. El azúcar de las frutas. La fructosa es un carbohidrato simple de absorción rápida. Doctor Oscar David. ¿Qué alimentos son ricos en fructosa? Óyelo bien. ¿Qué alimentos son ricos en fructosa? El primero y el más consumido por nosotros, los colombianos, los latinoamericanos, los americanos, se llaman los jugos de frutas. Es por eso que yo te he enseñado que la fruta es para comerse, más no para tomarse. Los jugos de frutas elevan el colesterol en la sangre. Y tú me dirías, pero doctor Oscar David, ¿qué tiene que ver un jugo de frutas con mi colesterol alto? Y yo te respondo, muy sencillo. Lo que pasa es que la fructosa, o sea, es un carbohidrato simple que se absorbe muy rápido a nivel intestinal. ¿Y cómo te parece que esta fructosa se va muy rápidamente para tu hígado? Y obviamente, al metabolizarse a nivel hepático, tiene que transformarse porque hace parte de un carbohidrato que aporta energía. Y como es energía, se metaboliza en tu hígado y se transforman ácidos grasos libres en triglicéridos y en colesterol. Los jugos de frutas elevan tanto tu colesterol como tus triglicéridos, impregnan tu hígado de grasa y aumentan la posibilidad de desarrollar una diabetes. Uno de los alimentos que más influye en el hígado graso es el jugo de las frutas. Es por eso que cómetela, no te la tomes. Y coloquémoslo en contexto, como para que ese corazoncito que me estás colocando quede más enraizado. Coloquémoslo en contexto. ¿Cuántas naranjas necesitas tú, mi princesa? Y tú, María, y Clara, y Martica, y Magda, para hacer un jugo de naranja. Y tú, María Elena, Marta, María Elena, Aura, ¿cuántas naranjas necesitas? Y si nos vamos a sacar conclusiones, unas 3, 4, quizás 5 naranjas. La pregunta es, ¿tú te consumirías, tú comerías 5 naranjas al tiempo? Entonces, tú aquí me dirías, no, mi querido doctor Oscar, yo no me como 5 naranjas al tiempo. Yo, si mucho, me como una naranja. Claro, pero si te tomas 5, ¿y cómo te parece que cada naranja aporta más o menos entre 4 y 7 gramos de fructosa? Eso quiere decir que si son 5, te has consumido 20 gramos de este carbohidrato simple, y esos 20 gramos de fructosa se han de convertir en grasa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Re guau! Es por eso, mis princesas, y mis queridos caballeros, que si tú estás buscando bajar el colesterol, debes de suspender los jugos de tu plan de nutrición, y la sobremesa correcta debe llamarse agua. Y te doy un datico adicional. Además, si sufres de triglicéridos altos y de ácido úrico, y tienes el hígado graso, erradica los jugos de tu plan de nutrición, y que tu sobremesa sea agua. Primer alimento inocente que eleva tu colesterol y no sabías. ¿De acuerdo? Y recuerda, vamos a compartir este live, tú en Instagram, y tú en Facebook, y tú en YouTube. Vamos a compartirlo para que lo vean más personas. Muchos carasancitos aquí, muchos carasancitos aquí, que voy con el segundo. Recuerden que a las 6 y 30 vamos a entrevistar al doctor Carlos Alfonso Willis, que nos va a hablar sobre tiroides, mitos y realidades. Si realmente esa tiroides que tú tienes alta, que estás sufriendo de hipotiroidismo, esa es la causa por la cual tú estás con sobrepeso. Y también otra propaganda. Mi libro, Sopita Pan Gordar, es un libro hermoso que yo he escrito, donde he desmenuzado todo esto que te estoy enseñando. Lo he desmenuzado y lo he dejado clarito, el tema de la fructosa, el tema de los alimentos inocentes que inocentemente te suben de peso. Sopita Pan Gordar, secretos para una pérdida de peso exitosa. Tú debes de leer Sopita Pan Gordar, si quieres ser sana y feliz. Aquí estoy yo, cada vez que lo lees, es como si el doctor Oscar David te estuviera hablando al oído. Sopita Pan Gordar es una belleza. Entonces, te lo recomiendo. Recuerda que lo puedes comprar en la librería nacional. No estás en Colombia, Doctor Oscar David, lo puedes comprar por Amazon y por Kindle. Y también lo puedes comprar autografiado en www.doctoroscardavidhurtado.com Allí lo compras, eso nos llega a nosotros, inmediatamente hacemos una remisión y te lo mandamos en uno o dos días aquí en Colombia, donde estés ubicadito. Entonces, Sopita Pan Gordar, un libro donde esto que te estoy enseñando hoy lo tengo desmenuzadito y yo sé que te va a ayudar mucho. Y yo lo que escribí, lo escribí así como te hablo aquí, Miss Life, lo escribí. O sea, que no, yo creo que no es complicado. O sea, yo lo escribí pues para ti, mi princesa, para ti que eres ama de casa, que tienes tus hijos, que quieres transformar tu vida, alimentar mejor a tu esposo, que quieres ayudarle a tu mamá, a tu papá, porque están diabéticos, no saben qué comer. Así lo escribí. Y al final hay recetas y todo eso. Entonces, yo creo que mi libro es un libro que está ayudando y va a ayudar a miles y a miles de personas. Así que, cómpralo por favor, Librería Nacional, autografiado en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com o al teléfono 311-371-899-96 y ahí pide cita conmigo también, 311-371-899-96 y también lo puedes comprar por Amazon y por Kindle si no estás en Colombia, ¿listo? Y cuando lo compres, te tomas una fotito y me etiquetas así con el dedito para arriba, ¿listo? Tienes muchos carazancitos aquí, muchos carazancitos aquí. Muy bien. Segundo alimento inocente que eleva tu colesterol y no sabías. ¿Preparados? Atención a esto. Me lo voy a contar en forma de historia. De hecho, sopita para engordar la escribí con historias. O sea, a mí me gusta contar historias. O sea, tal cual soy contigo, así escribí el libro. Entonces, atención a esta historia. Atendí, hace un par de años, pueden ser tres o cuatro, una señora de alrededor de 60 años. La señora nunca en su vida consumió alcohol, nunca en su vida consumió licor y tenía cirrosis. Óyelo bien. nunca consumió alcohol y le dio cirrosis no alcohólica. Hay dos tipos de cirrosis, la alcohólica y la no alcohólica. La no alcohólica, oye, por favor, esto es, de hecho, esto debe ser motivo de un video para YouTube porque nunca lo he hecho. La cirrosis no alcohólica es frecuente en personas que consumen muchas sopas, muchos jugos, mucho azúcar, bebidas dulces, sopitas influyen en la salud hepática. Y tú me dirías, doctor Oscar, ¿por qué? Porque el veneno lo hace la dosis. El veneno lo hace la dosis. Un plato típico colombiano como es el zancocho es un exceso de carbohidratos, mucha masa en un plato. Y si tú todos los días consumes sopita porque es muy buena para engordarlo a uno y para llenar el hígado, por eso mi libro se llama Sopita para Engordar, porque la sopita es muy buena para engordarlo a uno, para llenarlo de grasa, por eso las abuelitas decían, mi hijita, deleerte sopas a esa niña para que la engorde. Por eso mi libro se llama Sopita para Engordar, porque yo te quise demostrar con una parodia que entre más sopa tú consumas, entre más cremas de verduras, tú consumas, más tendencia vas a tener al sobrepeso y a la obesidad. Y la explicación científica y facilita es por qué, porque son alimentos nutritivos, porque recuerda que yo prometí no hablar mal de un alimento que aporte nutrientes, porque yo hasta el año pasado yo decía, eso es malo, no, yo ya corrigí eso y yo ya estoy tratando de demostrarte que no es que sea malo desde el punto de vista nutritivo, porque si la señora que pasó por una cirugía se consume una sopita, una crema de verduras, eso está bien, porque se está nutriendo, que le hicieron la cirugía maxilofacial, tiene que consumir alimentos blandos, eso está bien, pero yo me estoy refiriendo que si tú estás buscando bajar de peso, si tú estás buscando bajar los triglicéridos, el colesterol alto, si tú estás buscando disminuir ese hígado graso, las sopas deberías erradicarlas de tu plan de nutrición, la sopa es muy bueno para engordarlo a uno, para elevar el colesterol, para influir en la diabetes y en el hígado graso y el hígado graso es el camino a la cirrosis, la paciente que te cuento tiene cirrosis porque consumía muchas bebidas dulces, consumía muchas, además consumía bebidas dulces, consumía muchas sopas porque es paisa y esto fue lo que le desencadenó en una cirrosis no alcohólica, entonces, doctor Oscar David, las sopas y las cremas de verduras son alimentos muy nutritivos pero influyen mucho en las hormonas, especialmente una que es la insulina, ¿por qué? porque son muchos carbohidratos, por ejemplo, una crema de verduras, llamémosla crema de zapallo, entonces la pregunta es, el zapallo es un carbohidrato, ¿verdad? esto lo van a aprender en el curso, atención, en el curso yo, el doctor Oscar, eso es lo que yo voy a hacer, esa es mi parte, enseñarte cuáles son los carbohidratos, enseñarte cuáles son los simples y los complejos pero de una forma clarita, enseñarte cuáles son las grasas, las buenas y las malas, enseñarte cuáles son las proteínas y qué tipos de proteínas existen y por qué razón el desayuno necesita una fuente de proteína y la cena también y por qué razón las personas que no consumen proteína en la noche son las que más suben de peso, oye, otro tema interesante para hacer otro video, por qué hay que comer proteína al desayuno y a la cena, es un dato interesante, eso es lo que yo te voy a enseñar en el simposio virtual de Come Conciencia, conceptos claritos, como me gusta a mí, de nutrición, de hecho, mi libro, en el capítulo sexto, hablo de conceptos de nutrición, pero clarito, clarito, que, o sea, a mí no me gusta complicarte, porque mi seguidor el 90% son mujeres y son mujeres amas de casa, entonces yo lo escribí clarito, entonces eso es lo que yo quiero enseñar en mi simposio, en el simposio virtual, entonces esa es mi parte, conceptos claros de nutrición, básicos de nutrición, que te enseñen a reconocer qué es lo que necesitas comprar, entonces el segundo alimento inocente que eleva tu colesterol se llaman las sopas y las cremas de verduras, son nutritivas, no estoy diciendo que sean malas, pero influyen mucho en la insulina y además de que influyen sobre la insulina tienden a subirte de peso y además de que tienden a subirte de peso saturan mucho el hígado y al saturar el hígado van a liberar ácidos grasos libres, colesterol y triglicéridos, especialmente estos dos últimos, triglicéridos y ácidos grasos libres y el ácido graso libre luego va a tender a formarse en colesterol, entonces es por eso que si tú estás buscando bajar tu colesterol evita o disminuye o no consumas para que seas como el nivel doctor Oscar, no consumas sopas ni cremas de verduras y quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, este tema de las cremas y sopas de verduras yo la escribí en sopita para engordar, o sea que es digno de que tú lo revises, mire la parte científica y tú luego me escribas mi doc, mira que yo estoy en desacuerdo porque revisé y ahí lleno este estudio, entonces es bueno también para entrar para que lo cotejemos, que yo igual voy a estar muy presto para escucharte y la idea es que esto sea entre Dios, tú y yo, que yo pueda hacer esa luz para ayudar a tu corazón y transformarlo, es que mis princesas y caballeros, si la solución a bajar tu colesterol, mira, te la voy a poner fácil, si la solución para bajar tu colesterol fuera tomar medicamentos convencionales, porque no han bajado y por qué cuando bajan vuelven y suben, mi mensajito para el corazón, 500 personas conectadas en Facebook, 130 conectados en Instagram, si la solución para bajar el colesterol fuera estar tomando medicamentos, por qué razón mi abuelita sigue tomando ese medicamento y no le bajan los niveles, o si le bajan lo suspende y vuelve y le suben, porque es que la potestad de la curación de una enfermedad no depende de un medicamento, depende de los cambios en la alimentación que tú vas a hacer para curarte, en los cambios, ¿sí? en los cambios, no hay medicamento más potente para la presión, para la diabetes, para el colesterol que los cambios de estilos de vida y eso va al corazón y eso lo sabemos todos los médicos, muy bien, tercero, tercero, y corazoncitos aquí, corazoncitos aquí, eso y muchos besitos también, y corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos y besitos, ahí voy, en la época de Jesús, un ser humano se consumía una libra de dulce en miel al año, actualmente 180 libras de azúcar por persona, 180 libras de azúcar por persona y en los Estados Unidos están sobre 280 libras, casi 300 libras por persona, yo te prometí que no iba a hablar, que yo no hablaba mal de los alimentos, como la sopa, pues que yo no decía que eran malas, pero cuando hablo del azúcar sí digo que es malo y tú me dirías pero doctor Oscar que tiene que ver que tiene que ver que sea malo pues que realmente digas que el azúcar es malo, lo que tiene que ver es que el azúcar no es un alimento, la sopa es un alimento porque es nutritivo, a ver, definición de alimento, toda sustancia que aporte nutrientes, óyelo bien, definición de alimento, toda sustancia que aporte nutrientes, la sopa aporta nutrientes, sí, es un alimento, el jugo aporta nutrientes, sí, es un alimento, el azúcar aporta nutrientes, no, no es un alimento, si tú me preguntas cuánto azúcar es necesario consumir, es como si me preguntaras cuántos cigarrillos es necesario fumar, eso quiere decir que no necesitas consumir azúcar y lo que pasa es que estamos generando una adicción por el sabor dulce y entonces el café, de hecho, uno de los libros que tengo en mi cabecita próximos a escribir se va a llamar El café, lo prefiero amargo porque el verdadero nos tenemos que enamorar del verdadero sabor del café, entonces el azúcar, las bebidas dulces y la panela, óyelo bien, esto es muy importante porque en Colombia, en Latinoamérica y los latinos somos muy dados a consumir una bebida que tiene como nombre panela, así se conoce en Colombia, en otros países raspadura o piloncillo, la panela es lo que es, la panela es azúcar, eso es la panela, ay doctor, aporta vitaminas, sí, aporta vitaminas, o sea, la panela es un alimento, aporta vitaminas, pero es, 90% de su composición es sacarosa y 1% fructosa y el resto son un poquito de vitaminas, entonces cuando tú consumes agua panela, un vaso de agua panela con limón, estás consumiendo una bebida altamente azucarada que va a influir sobre tu colesterol y sobre tus triglicéridos. Mi propuesta para bajar el colesterol en la sangre, si no te baja con nada es, aléjate de las bebidas dulces que tu sobremesa sea agua, aléjate de las sopas y del cuarto alimento y muchos graciasitos aquí, muchos graciasitos aquí que ya vamos a entrevistar al Dr. Willis, en 5 minutos el Dr. Willis, atención, seguidores en Facebook, el Dr. Willis lo vamos a ver en Instagram, recuerda que tú me puedes seguir en Instagram como Medicina Nutricional Oficial, yo sé que no lo vas a poder ver pero sí sé que lo puedes escuchar, entonces quédate conectadito porque lo vas a escuchar y yo igual voy a estar contigo aquí interactuando, pero tu seguidor en Instagram sí vas a ver al Dr. Willis así que estén muy atentos, atención, por eso quiero que me sigas tu seguidor en Facebook como Medicina Nutricional Oficial porque Instagram me permite hacer live con otras personas porque muchos de los médicos están muy volcados aquí en Instagram entonces lo voy a entrevistar a él sobre las 6 y 30 y a ti te pido el favor que me sigas en Instagram como Medicina Nutricional Oficial para que veas ese video y muchos más que tengo allí que voy a desarrollar allí cuarto alimento inocente antes de que le demos paso al Dr. Willis y que hablemos de los aceites que elevan tu colesterol y muchos carazancitos aquí 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 ahí voy somos los únicos animalitos que las seguimos consumiendo somos los únicos animalitos que las seguimos consumiendo y ese alimento se llama la leche de vaca y peor si esa leche está deslactosada el café con leche eleva tu colesterol porque pues me imagino que ay doctor yo no tomo leche pero si le echas leche al café ah y otra cosa y ese crema de leche sí que eleva el colesterol eso que le echas al café que les encanta y que se lo echan y que no vamos a nombrarlo eso también eleva mucho el colesterol en la sangre porque eso es jarabe de maíz rico en fructosa alimentos industrializados que tengan azúcar y glucosa y sacarosa elevan mucho el colesterol atención la leche de vaca eleva el colesterol y hace que no pierdas peso fácil y hace que tu colesterol se eleve y satura el hígado y llena tu hígado de grasa y te pone muy gordita en sopita para engordar escribo también sobre la leche de vaca y porque la leche deslactosada es peor que la leche entera obviamente si tú estás buscando bajar de peso no deberías consumir ni leche deslactosada ni leche entera y si tú estás buscando bajar el colesterol tampoco ¿por qué doctor Oscar David? porque el 60% de la leche así sea deslactosada y así sea descremada el 60% de su composición de la leche es un carbohidrato y como carbohidrato la lactosa que se divide en galactosa y glucosa es un disacárido galactosa y glucosa van a ir al hígado y se van a convertir en ácidos gasos libres y se van a convertir en colesterol y en triglicéridos altos y no vas a poder bajar tus niveles de colesterol si sigues tomando leche de vaca muy bien alimentos que no sabías que elevan tu colesterol esos cuatro esos cuatro prometo para YouTube hacer un resumen que sé que desafortunadamente en YouTube no se escuchó bien me imagino por la conexión porque es directamente en el computador entonces prometo hacerles para YouTube un resumen sobre los cuatro alimentos inocentes y se los prometo pero igual quédense conectaditos que yo sé que esto les va a ayudar mucho si me pueden seguir escuchando bien igual recuerda que esto queda grabado en Facebook y en Instagram recuerda seguirme como Medicina Nutricional Oficial antes de que le demos paso al Dr. Willis que nos va a hablar sobre tiroides y mitos y realidades de la tiroides y recuerda seguidor en Facebook quédese conectadito que lo van a poder escuchar ¿cómo haces para conseguir el libro? Mayerly su pita para engordar tú lo puedes comprar en Amazon y en Kindle si estás fuera de Colombia si estás aquí en Colombia en la librería nacional que de hecho se agotó tanto en Bogotá como aquí en Cali pero ya mandaron los nuevos pedidos o sea que no se preocupen y en Medellín también se agotó que allá les va a llegar librería nacional lo compran aquí en Colombia o autografiado con nosotros www.droscardavidhurtado.com y en el teléfono 311-371-899-96 pide cita para conmigo y yo te veo con mucho amor y juntitos hacemos tu plan de hecho oye antes de que entremos en el último alimento te voy a decir algo yo diseño tu método de nutrición con tus gustos pero con mis reglas porque es que no es haciendo dieta es que esto no es haciendo dieta esto no es dejando de comer esto ni siquiera es entrando al gimnasio para lograr resultados de pérdida de peso exitosa si yo te ayudo a controlar tus hormonas tu cuerpo hace el resto entonces cuando tú vienes a mi centro médico cuando tú pides cita conmigo no, yo no te mando una dieta yo te enseño un método te ayudo a corregir errores y lo hacemos juntitos tú me dices que te gusta y yo lo coloco dentro de un método es que es sencillo mis princesas y caballeros no es difícil lograr pérdidas de peso exitosa solamente hay que corregir y los corazoncitos y los corazoncitos que hasta que le salga callito corazoncitos y corazoncitos hablemos de los aceites antes de que le demos paso al doctor Willis doctor Willis si por favor ya te estás conectando mándame un dedito hacia arriba para poderte enlazar atención aceites aceites de cocina mucha atención definitivamente los aceites de cocinas elevan el colesterol porque los aceites de cocina especialmente los aceites refinados son ácidos grasos poliinsaturados derivados del omega 6 que influyen sobre los niveles de colesterol en la sangre en sopita para engordar en el libro enseño los tipos de grasa que existen y en el simposio virtual come conciencia también te voy a enseñar cuáles son los tipos de grasa entonces los aceites como el aceite por ejemplo de girasol de canola el aceite de palta el aceite de palma son aceites omega 6 poliinsaturados estos aceites omega 6 influyen negativamente sobre la salud cardiovascular e inflaman el organismo eso que quiere decir doctor Oscar David quiere decir que preferimos atención al mensaje aceites de frutas por encima de aceites de semillas preferimos aceites de frutas por encima de aceites de semillas por favor profe Willis mándame la invitación para yo para yo para yo enlazarte mientras termino la idea doctor aceites de frutas como cuáles su majestad el aceite de oliva muchos grasancitos aquí muchos grasancitos acá el aceite de aguacate y el aceite de coco este último hoy por hoy muy criticado la evidencia dice que sí otra evidencia dice que no él tiene un ácido él tiene un ácido graso saturado que es el ácido láurico que algunos estudios lo han relacionado con desarrollo de enfermedades cardiovasculares yo sobre el aceite de coco digo sí se puede pero con moderación no al exceso es más el aceite de oliva tampoco no al exceso si tú consumes más de una onza de aceite de oliva también tienes riesgo de problemas digestivos gases llenura pesadez y recuerda que el veneno lo hace la dosis óyelo bien el veneno lo hace la dosis ¿de acuerdo? por favor vamos a compartir este live ustedes seguidores en facebook ustedes seguidores en instagram y ustedes seguidores en youtube vamos a compartirlo todos que yo sé que este tutorial les va a encantar mucho bueno mi doctor builes voy a a ver te voy a enlazar aquí conmigo a ver yo veo por donde lo enlazo aquí está listo voy a enlazar al doctor builes recuerda seguidor en facebook quédate ahí conectadito lo vas a escuchar tareita sígueme en facebook como medicina nutricional sígueme en facebook perdón sígueme en instagram como medicina nutricional vamos a enlazar al doctor builes y quiero que estén todos muy muy atentos atención hola mi doc doctor builes me escuchas bueno yo yo aún no lo no lo escucho cariños doc es un amor gracias pati ella dice cariños doc es un amor y explica también todos los temas bendiciones desde chile doctor builes no no te escucho voy a volverte a mandar la solicitud ¿te parece? todos los extractos ¿qué tan buenos son? yo insisto sandrita que las frutas y las verduras son para comerse más no para tomarse las frutas y las verduras son para comerse más no para tomarse a ver voy a volver a lanzar a mi doctor builes a ver ver solicitud ah no por aquí no es espérame no te vayas a caer ah es por aquí el profe builes a ver yo veo bendiciones me encantan todas esas recomendaciones soy de guatemala y liana es un placer para mí tenerte aquí conmigo gracias a ti por seguirme el profe builes hola 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 profe ¿cómo estás? muy bien ¿y ustedes cómo van? muy bien profe yo no te veo ¿tú tú me ves? yo los veo a ustedes perfectos lo que no sé debes de voltear la camarita hacia hacia ti ahí estás conectado y tú solamente es voltear eso ahora sí mi dog ¿qué más puedes? ¿cómo has estado? feliz doctor Willis qué rico tenerte aquí enlazado en mi en mi cuenta en instagram para mí es un honor tener una eminencia como tú realmente un médico extraordinario eres médico endocrinólogo el médico endocrinólogo es un médico especialista en hormonas y el doctor Willis se ha caracterizado por ser un médico que se subespecializa en la tiroides de hecho es uno de los médicos que en latinoamérica más sabe de la tiroides y el doctor Willis me sorprendió en un congreso donde me lo encontré que es tan humilde que me pregunta y doctor Oscar David usted qué opina de la nutrición y la tiroides y yo sé que él sabe más de nutrición y tiroides que yo entonces cuando tú me preguntaste eso yo dije dios mío una eminencia preguntándome sobre algo que muy seguramente tú lo sabes muy bien doctor Willis es un placer tenerte aquí enlazado en mi instagram muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno qué rico que podamos emplear este espaciocito para dar tipsitos clavecitas y cosas que nos puedan ayudar a entender mejor el tema de tiroides que con seguridad algunos de ustedes tienen o un familiar o una amiga o una persona cercana me refiero muy en femenino porque la tiroides es muy de las mujeres definitivamente ocho mujeres por cada hombre afectado y por eso yo digo que se escribe con F F de familiar y F de femenino realmente la enfermedad tiroidea es más familiar y femenino muy bien doctor Willis entrando en materia en consonancia con lo que nos enseñas muchas de las personas que llegan a mi centro médico que sufren de hipotiroidismo porque digamos que es la enfermedad más frecuente de la que vamos a hablar el día de hoy el hipotiroidismo ellas llegan con un sobrepeso que pueden ser 20 30 o más kilos y de alguna otra manera testifican que su problema de sobrepeso es porque sufren de la tiroides de hipotiroidismo y supuestamente esto les hace el metabolismo más lento y hacer el metabolismo más lento pues hace de que por eso están tan gorditas doctor Willis primera pregunta y quiero que seas muy preciso en educar a nuestros seguidores es verdad que si yo sufro del hipotiroidismo esa es la causa por el cual yo tengo sobrepeso y obesidad aquí están preguntando que hipo qué entonces es muy fácil desglosebolo hipo es poquito tiroidismo o sea la función de la tiroides que es la tiroides la batería del cuerpo es como si tuvieras un carro si no tuviera batería aunque todo lo demás esté bueno no va a arrancar no va a funcionar no tiene pila no tiene energía de hecho ahí preguntaban cuál es el síntoma específico de la tiroides no hay un síntoma específico pero la tiroides y te puedo decir que tiene que ver con tu pila tu capacidad de hacer tu energía y de hecho cuando ella está baja el cansancio la fatiga la pereza la sensación que se me fueron los ánimos y la energía es lo que más se caracteriza la tiroides es femenina sí definitivamente ay qué bonito eso que dicen hay que trabajar en el amor interior sí definitivamente y de hecho la tiroides también coincide con un centro muy interesante que es el centro de la comunicación entonces si alguien tiene alguna cosa que tenga que ver con su tiroides también pregúntese si es una persona que ha callado que ha tenido que guardar que tiene el taco en la garganta que tiene el nudo de lo que ha tenido que acumular vivir en soledad y probablemente no procesarlo de otra manera y por ahí dice muy bien que el cuerpo grita lo que la boca calla entonces es algo supremamente interesante que uno tendría que analizar también con la parte de la tiroides pero volviendo a la pregunta hoy en la mañana vi una paciente que quisiera dejarles como como un botoncito que puede ser súper útil es una paciente que tenía un gran nódulo porque ese nódulo producía demasiada hormona tiroidea y lo llevaron a un tratamiento con yodo radioactivo el yodo lo que hace es que va allá y funde la tiroides y la pasa de la rápida hacia la lenta hoy vino a la consulta y traía una TSH en 90 lo normal de la tiroides es que esté entre 1 y 3 y medio máximo 4 entonces entre más alto está el número quiere decir que está más lenta más perezosa la tiroides recuerden vino con el número en 90 lo normal hasta 3 y medio o 4 si usted me dijera que está en franco hipotiroidismo y esto se asociara con grandes ganancias de peso pues yo inmediatamente me hubiera ido a ver qué pasaba con el peso cuando la señora estaba antes de la terapia del yodo pesaba 69 kilos y adivine cuánto pesó el día de hoy con 90 de TSH ¿lo mismo? 70 y todo o sea 3 kilos de diferencia y estoy hablando que es una paciente que está en medio de un hipotiroidismo severo donde no tiene pila donde no tiene batería donde no tiene energía yo creo que la mejor muestra es este botón y se los quisiera como compartir es posible que la tiroides genere un poco de retención de líquidos en el momento del hipotiroidismo descompensado de hecho se acumula lo que se llaman glucosa aminoglicanos en la piel la característica es que es una piel como engrosada que no da pliegue si es gruesa como si estuviera hinchado por dentro las manos como gruesa la cara como gruesa como sensación de estar implado desde ahí que pasa que cuando le damos el tratamiento esto inmediatamente hace que el cuerpo elimine esos glucosa aminoglicanos el cuerpo y la piel nuevamente vuelven a ser flexibles no están infiltrados y el cambio y el cambio serán dos o tres kilogramos en resumen si tenés un hipotiroidismo descontrolado podríamos ver que hayan tres kilos de diferencia si a eso me le sumas que como no hay energía entonces la persona se me queda quieta y entonces lo que estaba acostumbrada a hacer ya deja de hacerlo es posible que empieces a ganar otro poquito de peso pero si a eso me le sumas que en medio del hipotiroidismo hay ansiedad hay emociones y hay conflictos y hay ganas de picar y especialmente a veces dulce o harinas entonces eso lleva a que el paciente termine comiendo lo que no está gastando con un metabolismo lento en conclusión la tiroides por sí misma tal vez serán tres kilos cuatro pero no veinte ni veinticinco ni treinta entonces el gran mensaje de esto es dejemos de echarle la culpa a la tiroides y veamos qué es lo que está pasando con tu comportamiento con tus emociones con tu actividad física con tu alimentación para cerrar hace un tiempo veo una paciente yo la vi durante cada seis meses durante varios años y cada vez que yo la veía ella llegaba con unos cuantos kilos de más siempre le echaba la culpa para tiroides aunque su tiroides estaba en un nivel de uno máximo dos o sea un número de quinceañero una vez cuando volvió a la consulta vino mucho más delgada y había bajado casi 15 kilogramos y yo le dije venga qué fue lo que pasó qué pasó de especial me dijo doctor la verdad es que una amiga hizo un plan de cambio de nutrición y a mí me emocionó mucho y yo me ando y la verdad es que estoy muy juiciosa y volví a retomar la bicicleta que hacía mucho rato no la sacaba volví a tener un grupo de personas que me apoyaron en la actividad física y le bajé muchísimo a las harinas prácticamente me como una harina para el desayuno una harina para el almuerzo y ya bueno se los resumo muy simple más de un año después esta paciente no solo ha bajado 15 sino casi 20 kilos ha mantenido su peso sigue con el mismo diagnóstico de hipotiroidismo y toma prácticamente la misma dosis que venía tomando desde antes en conclusión no es la tiroides es tu comportamiento y quisiera dejarte solo una última piscina en las pacientes que tienen hipotiroidismo primario que se llama autoinmune o sea el cuerpo ataca al cuerpo y hace que se vuelva lenta podría también haber una cosa muy interesante con el tema del gluten y el pan y la panadería y los derivados de eso y como ese fenómeno inflamatorio podría llevar a que esa proteína de gluten que puede ser parecida a las de la tiroides el cuerpo puede intentar atacar a la una termine atacando a la otra de alguna manera quisiera decirles que si ustedes tienen un diagnóstico de hipotiroidismo pues por convicción vale la pena disminuir el consumo del pan y los derivados del pan desde su alimentación porque realmente hay otros productos que pueden ser más saludables que te ayudan a mantener un peso muy bueno y por ahí derecho por si acaso nos pueden ayudar a evitar que tu cuerpo termine dañando a tu tiroides excelente a propósito sobre gluten voy a enseñarles una cosita bien interesante doctor Willis con tu permiso el gluten es una proteína que la tiene la avena la cebada el centeno el trigo que en teoría es la que le ayuda a la planta a evitar ciertas infecciones entonces y a las personas pueden hacer intolerancia a esta proteína entonces cuando las personas dice el doctor Willis sufren de la tiroides es bueno disminuir o erradicar doctor Willis el consumo de avena cebada centeno y trigo para poder así evitar lo que tú nos enseñabas con el gluten si es una cosa muy interesante ahora yo no debería y no podría generalizarlo a todos los pacientes pero como les digo existe una asociación entre enfermedad autoinmune o sea hipotiroidismo primario y otra que se llama enfermedad celíaca que es la enfermedad donde se inflama el intestino asociado a esa proteína del gluten en los productos que acabaste de mencionar entonces tal vez aquí en Colombia no es tan frecuente como en Europa en donde es mucho más común que se diagnostique la enfermedad celíaca sin embargo yo simplemente les diría pues y por si acaso pues yo creo que vale la pena asumir una forma de vida y de alimentación muy sana y muy tranquila y esto incluiría y también ahorita lo mencionabas con el tema de las grasas es que recuerden que hay un colesterol que llamamos el bueno es lo que llamamos el malo y los triglicéridos que básicamente vienen de la harina vienen del dulce y vienen de el licor entonces si usted tiene claro esto y yo ya sé que todos los productos de pan de panadería de pastelería pues se van a volver triglicéridos al final de cuentas pues yo ya sé que si me bajo esa carga por ahí tengo menos probabilidad de ser triglicéridos y por ahí derecho si yo también le echo otra cuñita es posible que lo que te engorde no sea la tiroides sino tu reacción con la insulina y que es la insulina es la que se encarga de mantener tu nivel de glucosa en sangre normalizado entonces ahorita mencionaste algo supremamente interesante si yo me tomo el jugo de las frutas que traen tres naranjas exprimidas entonces eso equivale casi a siete cubos de azúcar conscientemente sé que no te vas a comer siete cubos de azúcar pero en un jugo si te los estás tomando y eso va a llevar a que haya una explosión de glicemia elevada que el cuerpo sale a contrarrestar con la insulina ¿qué hace la insulina? va a guardar el azúcar en algún lado tiene que guardarlo pero entonces por ahí dicen que no hay cama para tanta gente entonces el hígado se llena o los músculos se llenan y finalmente ¿dónde terminan haciendo los depósitos? en grasa así es que si quieren aprender más y si quieren ampliar más esto yo los invito y las invito a que se conecten con nosotros el próximo cinco de diciembre porque va a estar buenísimo come con conciencia nos hemos unido cuatro personas con un interés y es enseñarles a tener una visión global muy bien documentada desde el punto de vista académico desde lo que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica para que vean la parte nutricional para que vean la parte de la comida real para que miren como nuestras emociones y la biología la cronobiología o sea los tiempos de alimentación y finalmente como nuestras hormonas se ponen todas en conjunto a trabajar de una manera artística perfecta coordinada armónica para que nuestro cuerpo funcione bien así es el doctor Willis médico endocrinólogo exponente exponente en nuestro simposio el doctor Willis la doctora Dolly Pantoja el doctor Oscar Rosero los tres endocrinólogos nos van a tocar el tema como el doctor Willis no lo propone sobre hormonas comida real y quien te habla va a hablar sobre los conceptos básicos de nutrición doctor Willis mi compromiso es demostrarle a las personas que van a estar en el simposio que esto de comer mejor no es complicado que nos han enredado con términos como carbohidratos simples carbohidratos complejos grasas poliinsaturadas saturadas yo lo voy a desmenuzar en términos criollitos para que sea fácil para que los que van a asistir al simposio sepan que elegir sepan que comprar sepan como interpretar etiquetas o sea mi compromiso es entregar las cosas fáciles para que este 2020 termine con pie derecho y el 2021 se venga con una educación extraordinaria para que las personas tomen mejores decisiones yo soy un convencido doctor Willis que la clave para uno ser más sano y más feliz está en la educación y cuando uno está bien educado uno tiene dos caminos o la disciplina o la negligencia porque si la señora que es diabética comprende el tema de los jugos como lo expusiste y sigue consumiendo jugos eso se llama negligencia pero si la señora comprendió el tema de los jugos se educó y se alejó de los jugos eso se llama disciplina y eso es lo que vamos a hacer en el simposio come conciencia educación y es una educación muy hermosa educación y queremos invitarlos a que a que la formulación sea mejor de medidas de prevención y no de pastillas así es yo creo que ahí es donde está la clave de esto finalmente ojo la tiroides hay pacientes que me dicen doctor es que yo no me siento bien con la tiroides el gran mensaje es también hay que revisar si tu nivel de TSH no es el adecuado ¿sí? porque es que obviamente no todo el mundo funciona en el mismo rango o sea el rango de referencia que te van a decir es de 0.35 a 4.8 4.9 en muchos de los laboratorios pero en esto también hay una cosa muy bonita y es la individualidad hay pacientes que en 3 están perfectos en 3.5 están perfectos pero hay gente que necesita estar en 1 o 1.5 de TSH entonces no es solamente el número sino también debes asesorarte bien con un profesional que te ayude a mantener tu tiroides de quinceañera y otro detalle dejar de echarle la culpa de todo lo que pase a la tiroides porque a veces hay fatiga hay cansancio hay caída de cabello las uñas están frágiles pero no siempre todo es de la tiroides la persona podría tener un déficit de vitamina B12 que no está corregido esto llevará a que no se absorba bien el hierro y si no hay suficiente hierro entonces esto hace que el cabello las uñas y la piel no funcionen bien entonces una persona podría tener sobrepeso y tener también apnea del sueño entonces roncar en la noche no tener un sueño profundo y llevar a que al otro día está fatigado y cansado y no es solamente por la tiroides entonces el gran mensaje de esto es que debes tener una evaluación integral no es solo fijarnos un número de TSH y saber si estás tomando más o menos medicina es que estás haciendo realmente para que esto funcione bien y se refleje en un buen estilo de vida y por último emociones hay una gran enseñanza con el tema de la tiroides y es tómela con calma aquí decimos cójala suave tómela con calma gran parte de la tiroides viene a la vida para enseñarte que hay que tomar con calma las cosas pero también que hay que expresar y especialmente viniste al mundo a contar tu historia a tener tu melodía y no se puede quedar callado ese taco que queda en la garganta ese nudo ese conflicto muchas veces termina expresándose ahí y la idea es que si no lo puedes decir escríbelo pero no te quedes con el taco ojo una cosa es complementaria con la otra y yo lo que veo con mis pacientes con mucha frecuencia es que una vez logramos entender parte del conflicto de donde salen las situaciones además de poder dar un tratamiento adecuado la cantidad de vida de las personas mejora indiscutible no solo porque tiene tala batería buena sino porque emocionalmente ha empezado a soltar una cantidad de cosas que hacen que pueda seguir a ello muy bien doctor Willis es un placer para mí más de 500 personas te están en este momento escuchando en facebook y nos conectaron alrededor de 200 personas en instagram es un placer para mí tenerte aquí en mis redes sociales también compartir el simposio contigo va a ser de las cosas más lindas que han de pasar en este 2020 en mi vida como médico y como profesional y que bueno tenerte y muy seguramente de esto van a venir cosas extraordinarias muchas gracias muchas gracias cuídense mucho un abrazo muy grande y espero verlos el 5 de diciembre ok doc muchas gracias que tengas un resto de día muy feliz y entonces voy a dejarte y ya me despido aquí de los seguidores chao doc está bien ok bueno muy bien a todos los seguidores quiero decirles muchas gracias me han hecho muy feliz gracias a las 500 personitas que se quedaron para escuchar al doctor Willis en facebook a pesar de que no lo pudieron ver recuerda que pueden seguirme en instagram y pueden ver ese video en instagram como medicina nutricional oficial y tu seguidor en instagram también muchas gracias por quedarte me encanta que hayan escuchado al doctor Willis médico endocrinólogo especialista en tiroides simposio 5 de diciembre de 2 a 6 de la tarde va a ser un evento en vivo donde vamos a estar los 3 endocrinólogos y quien te habla y le vamos a entregar información precisa para que tú decidas cambiar tu vida para siempre 5 de diciembre hasta hoy es la preventa hoy ya sale muy económico la entrada así que les voy a dejar los enlaces tanto aquí en el video como se los voy a dejar en mis redes sociales en las historias te quiero mucho que Dios siga bendiciendo tu corazón recuerda compartir este video que tengas un resto de día muy feliz y chao y chao ¡Oh!